Tengan por seguro que vamos a seguir trabajando de la mano de cada uno de ustedes. Porque ahora somos ciudadanos trabajando por ciudadanos. Le doy las gracias, señor gobernador, porque sabemos que usted está trabajando muy duro, poniendo todo su esfuerzo para que todas y todos estemos en un Chiapas mejor. Hoy les estamos entregando todos estos beneficios. Por ejemplo, los kits para corte y confección, los kits de cultura, los kits para que recuperemos los espacios en nuestra comunidad, los apoyos para el ciudadano vigilante, que son las alarmas que son muy importantes para que nos cuidemos todas y todos. Que verdaderamente hagamos comunidad, que estemos juntos, que seamos solidarios, que busquemos la fraternidad, el amor al prójimo, el bien común. Y les aseguro que si actuamos así, todos los pueblos van a estar seguros. Gobierno de Chiapas